Hola a todos y todas, hoy os traigo una review, es de 6 almas, 6 destinos de Lucian Baicer y bueno, vamos con el vídeo Bueno, en este libro se nos cuenta como una persona rica ha creado una ciudad, entre comillas, llamada Testamento donde están todos los lugares donde ha habido misterios, se han cometido asesinatos, hay esoterismos y demás tipo Amityville, hoteles donde se han producido asesinatos y todos estos edificios hará un reality donde van a entrar 6 personas, tendrán que pasar 66 con 66 horas dentro de esta ciudad y quien salga victorioso se llevará 6 millones nos presentan 6 personajes que van pasando desde un cantante de Love Heavy por una chica que ha tenido un exorcismo, una medium entre comillas, un escético y varios personajes así hasta 6 a mi es un libro que me, dada la premisa, me parecía un poco juvenil pero la verdad es que para nada ha sido esto no es apto para personas muy sensibles ya que hay escenas bastante explícitas y sinceramente lo considero bastante de adultos la verdad es que me recuerda mucho la escritura un poco a Stephen King no llega a ese nivel, pero sí que se le da bastante aire a lo largo de todo el libro y es un libro que os recomiendo, se os encanta como os digo Stephen King y todo lo del horror y bueno hasta aquí la review, como siempre espero que os haya gustado que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas nuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí ¡Gracias por ver el video!